Por mi ventana el sol hoy vuelve a entrar y siento que esta es una oportunidad Para mí, para que yo me vuelva a reinventar una vez más, una vez más Y mi sonrisa se me escapa, no lo puedo evitar Porque lo sé, yo puedo ver, yo puedo respirar Y es hoy, lo siento, lo mejor comienza una vez más, una vez más Dejo el miedo atrás porque sin duda sé que Hoy, hoy, hoy me verán brillar, hoy, hoy me dejaré llevar El día brilla más porque hoy, hoy, lo mejor comienza Se me da força e amor, todo fica cheio de go Quiero você perto de mí Com nuestra luz, yo brillarei, un nuevo mundo creare Y si pude renacer, quiero estar con você Sin querer, mis ojos te miraban distinto Ayer, no sé, yo no pedí quererte así Tal vez Lo necesitaba Cuando pasó Cuando me quedé perdido en tu voz Yo que tanto le advertí al corazón Dime si sientes lo mismo que yo Dime cuando pasó Ah, así yo soy, soy lo que soy Tengo acuarelas en mi corazón Así yo soy, creando voy Deja que entre un sol de color Yo que tanto le siente muy fuerte la voz Te haciendo el latido de tu corazón Bon, bon, bon Bon, 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 B.U. B.U.T.U.B.I.T.A.